Te vengo a cantar Dedicados para ti y a tus hermosos ojitos Si no hay otros en el mundo, tan lindos y más bonitos Desde que te conocí Llevo en mi pensamiento Yo quisiera tener alas y así volar por el viento Para caer en tu brazo y poder estar contento Lindos ojitos verdes me tienen ilusionado Quisiera que al poco tiempo volvieran aquí a mi lado Para besarte y amarte como nunca te han amado Desde que te conocí Traigo en el pensamiento Yo quisiera tener alas y así volar por el viento Para caer en tu brazo y poder estar contento Lindos ojitos verdes me tienen ilusionado Quisiera que al poco tiempo volvieran aquí a mi lado Para besarte y amarte como nunca te han amado Para besarte y amarte como nunca te han amado Para besarte y amarte como nunca te han amado Gracias por ver el video.